bienvenido a esta sesión especial de Mindvalley con el inigualable Sadguru. En esta sesión aprenderás cómo acceder a tu centro espiritual para vivir una vida llena de dicha, una vida jovial, al mismo tiempo que sigues tus más grandes y más ambiciosos sueños. Esta es una sesión única con Sadguru. Sadguru enseña de manera distinta a la que estás acostumbrado, si es que lo estás con nuestros maestros espirituales estadounidenses. Si trabajas con maestros espirituales americanos, como el reverendo Michael Beckwith o Ken Wilber, enseñan paso a paso en su flujo y los maestros de la India tienen un flujo distinto. Ellos se enseñan usando un método que se describe con el nombre de satsang. Ellos se sientan frente a un grupo de estudiantes y ellos canalizan y responden las preguntas que hacen los estudiantes. Por esto quiero que sepas que el método de Sadguru puede ser distinto a lo que estás acostumbrado si lo has entrenado con maestros estadounidenses. Es distinto, pero igualmente poderoso. ¿De qué hablaremos? Bien, abordaremos un tema que seguro concuerdas. Nos hemos convertido en la más rica y más poderosa generación que ha vivido en este planeta. Tan solo con nuestros celulares tenemos acceso a más información y herramientas de las que el presidente de Estados Unidos tenía en el 95, pero vivimos con más estrés, más preocupaciones y más ansiedad que nunca. ¿Por qué? Bueno, ya que nuestra evolución tecnológica avanza a un ritmo exponencial, no lo hacemos espiritualmente. Sadguru está aquí para darnos las herramientas que nos ayudarán a evolucionar espiritualmente. ¿Qué significa esto? Voy a leerte esta cita de Sadguru. En pocas palabras, la ecología interna es un desastre. De algún modo creemos que al arreglar los factores externos todo se solucionará en el interior. Pero los pasados 150 años son la prueba de que la tecnología solamente aporta comodidad a nosotros, no bienestar. Y a menos que llevemos a cabo las acciones correctas, no cosecharemos los frutos correctos. Esto aplica tanto al mundo externo como al interno. Entonces, aprenderás a acceder a tu núcleo espiritual. Ser espiritual significa que tu vida se vuelve sencilla. Sadguru dice que se vuelve juguetona, se vuelve dichosa. Eso es lo que aprenderás en esta entrevista. Una alumna de Mindvalley me escribió para contarme un sueño lúcido que tuvo. Dice que estaba en un aeropuerto a punto de perder su vuelo. Entonces, se dio cuenta de que era un sueño y que podía controlar el tiempo. Y de pronto, al darse cuenta de esto, dijo que el mundo exterior se quebró en fractales. Dice que podía manipular ese mundo exterior. Podía volver en el tiempo y tomar su vuelo. Ella dice, me di cuenta de que mi alma era lo único que era real. Todo lo demás era una ilusión. Ahora, en la mitología hindú se le denomina a esta ilusión como maya. Una de las definiciones de espiritualidad es entender qué es real el alma y qué es una ilusión. Y después debemos ser capaces de manipular esa ilusión. Por eso, la espiritualidad hace la vida fácil. Al pensar en intuición, las coincidencias, las sincronías, los momentos en los que experimentamos un estado de dicha y suceden cosas buenas para nuestras metas, ahí es cuando accedemos a la realidad de quién somos, nuestras almas. Si estás listo para el viaje, estás en el lugar indicado. Antes de comenzar, hay un par de cosas que quiero que sepas de Sadhguru. La mejor forma de presentarlo es ver lo que otros dicen de su trabajo. Por donde se mire, Sadhguru es un hombre excepcional. Para innumerables personas, es una luminosa guía espiritual. El Dr. Mark Hyman, que ha escrito 10 New York Times bestsellers, dijo, me siento inspirado por su capacidad para la alegría, por su vida exuberante y por la profundidad de su curiosidad y conocimiento. También está lo que los estudiantes de su programa en Mindvalley dijeron sobre su trabajo. Faraz Ali completó el desafío de Sadhguru y dijo, el cambio más grande que obtuve fue reforzar el valor de la jovialidad. Sus técnicas de yoga son geniales, ya las incorporé a mi rutina matutina. Andra Trita, de Rumanía, dice, prepárate para una experiencia que transformará todo lo que creía saber sobre lo que significa ser humano. El cuerpo, la mente y el alma. Chandresh Verma, de la India, dice que una de las cosas fue darse cuenta de cómo sería su vida sin miedo o sufrimiento. Dice que fue un cuestionamiento increíblemente poderoso por el que viajó y que es una pregunta que se hace constantemente. Lo que estás a punto de ver es una breve introducción a su trabajo. Él se conectará y nos acompañará. Y he elegido algunas preguntas importantes que contestará al estilo Satsang. Y aparte de lo que dice la gente, si no lo conoces, te contaré un par de cosas sobre este increíble hombre. Primero, se está volviendo muy popular en todo Estados Unidos. Le dicen el yogui motociclista y me encanta su actitud. Viaja por todo el país en su motocicleta. Mira este video en el que Will Smith le da la bienvenida a su casa. No puedo creer que esté recorriendo Estados Unidos en motocicleta. Es genial. Bienvenido, bienvenido. Para nosotros, poder disfrutar este tiempo contigo es una maravillosa oportunidad. En cualquier área de la vida, las personas más exitosas son siempre las más miserables. Porque pensaron llegar a la cima del mundo, pero no se sienten como si estuvieran en la cima del mundo. Lo que pasó ayer... Sadguru ha sido una fuerte influencia en los foros internacionales, incluyendo las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Sadguru es un gran activista. Él ha podido reunir a cientos de miles de personas para luchar por el medio ambiente en la India y ayudó a influir para plantar cientos de miles de árboles. De hecho, Sadguru tiene el récord Guinness por su proyecto Green Hands, con el que plantó más de ochocientos mil árboles en tres días. Con la ayuda de doscientos mil voluntarios, en esta entrevista hablaremos temas como ¿Por qué no podemos estar siempre alegres? ¿Por qué nos vemos arrastrados a estos estados normales de la vida humana? ¿Por qué olvidamos que somos almas viviendo una experiencia humana? Y pon mucha atención. Ten un diario a la mano para escribir tus reflexiones. Y quien quiera profundizar en su espiritualidad, quédate hasta el final para una sorpresa especial. Y ahora, traigamos a Sadguru. Sadguru, muchas gracias por acompañarnos hoy. Namaskaram, Vishen. Así que, que seamos francos y honestos. Ojalá supiera. No sé ser de otra forma. Tengo muchas cosas en la mente, así que una parte de mí trata de organizar las preguntas que quiero hacerte. Pero al mismo tiempo, me cuestiono decisiones que tomé en el pasado y emociones que he sentido, porque acabo de completar todo tu desafío. Pero es una buena combinación. Las preguntas son profundas y verdaderas, porque son dudas que me he formulado tras completar tu programa. Y creo que los alumnos disfrutarán mucho tus opiniones. Gracias por acompañarnos. Primero, para que nuestros espectadores estén al tanto, dinos dónde estás ahora y qué has hecho últimamente. Estoy al pie de una montaña. No hay ninguna montaña detrás de mí. Frente a mí hay una gran montaña. Pero si hubiera una atrás, estaría en el valle. Pero en este momento estoy al pie de las montañas Belangiri, un lugar espectacular tras la temporada de monzones. Así que, Sadguru, la primera pregunta que quiero hacerte, pensando en quienes quizá no conocen tu trabajo y son nuevos, la mayoría de nuestro público proviene de Estados Unidos y Europa Occidental. Y apenas nos dirigimos hacia la India. Pero para los estadounidenses y europeos occidentales, ¿cuál dirías que es tu misión o tu propósito al enseñar a tus alumnos? Mi propósito fundamental es llevar a la gente del cielo a la tierra, de la religión a la responsabilidad. Es decir, la experiencia humana y la calidad con la que experimentamos la vida se determina desde adentro, no desde algún lugar de allá arriba. Y este hábito de mirar arriba por lo que sea, se ha habituado como norma en todo el mundo, que alguien arriba controla nuestras vidas. El problema es que estamos en un planeta redondo que siempre está girando. Y obviamente, ni siquiera sabemos dónde es arriba y dónde es abajo en el cosmos, es un hecho. Así que la experiencia humana, ya sea de alegría o miseria, de agonía o éxtasis, o incluso de dolor o placer, está en nuestro interior. Así que si te haces cargo de tu vida interior, controlar la calidad de tu experiencia en este planeta es muy fácil. Si llegaras a encontrarte en un estado de experiencia plácido, es porque tú determinas lo que pasa en tu interior. Si tú determinas lo que pasa en tu interior, obviamente elegirás el nivel más elevado de placidez. Al estar en un estado de experiencia plácido, si sientes alegría, nadie tiene que decirte no dañes a otros o no hagas esta tontería o aquella tontería, porque cuando te sientes de maravilla, haces cosas maravillosas. Cuando te sientes muy mal, quieres compartirlo. Cuando te sientes frustrado, quieres compartirlo. Cuando sientes algún tipo de dolor, quieres compartirlo con otros. Pero cuando te sientes de maravilla, es natural que a tu vida le parezca que la expresión es un maravilloso lugar. En realidad, no necesitamos una moral para esto. Solo un estallido de humanidad. Todos mis esfuerzos tienen el objetivo de conducir desde la religión hasta la responsabilidad. Esto no significa, no estoy tratando de faltarle al respeto a nadie o menospreciar nada. Es solo que en los hechos de la vida, las experiencias humanas surgen desde dentro. Si quieres tener, si te interesa una experiencia hermosa propia, es sumamente importante que trabajes en tu vida interior. Por eso en nuestro interior, que es hacer la ingeniería interior de manera que te construyas de tal manera que seas tal y como quieres ser. Es posible que no sea como tú quieres que sea, pero soy de la manera que yo quiero. Y eso es maravilloso porque cuando me construyo como quiero, naturalmente haré mi interior lo más agradable posible en mí. Y como me siento agradable, naturalmente haré cosas agradables. Y hay muchas palabras que podemos descifrar con la declaración que haces, ¿cierto? Pero ahora para los que nos ven, este desafío es la guía yogui para alcanzar la alegría. Y sabemos hoy por múltiples estudios de la Universidad de Harvard a investigadores como Schwann Aker, a cursos como Positivity Quotient y a la felicidad como ventaja, que entre más dichoso eres, mejor te va en todo. Los estudios demuestran que los médicos felices, su diagnóstico es 19% mejor, que los vendedores mejoran sus ventas en un 55%. Los estudios de Positivity Quotient muestran que lo que hace que un equipo trabaje mejor es que haya dicha y felicidad en su relación. Y quiero que sepas que esto no es simple palabrería espiritual, sino que tocamos temas que la ciencia demuestra que son reales. Bien, Saturo, quiero hacerte una pregunta. Déjame aclarar eso por ti, Vishen. Cuando lo espiritual se convirtió en palabrerías, esto sucede porque hay farsantes que hablan de espiritualidad. De otra forma, la espiritualidad siempre ha sido una ciencia profunda para quienes la conocen, para quienes no están dispuestos a invertir en su vida propia o sienten que no vale la pena invertir en su vida. Lo que pasa en casa del vecino es más importante que lo que pasa dentro de mí. Para esas personas es diferente. Pero si entiendes que tu vida es preciosa y que lo único valioso que tienes es tu vida, cuidarla se convierte en el aspecto más importante de tu existencia. Si comprendes esto, vas a mirar hacia tu interior y es natural que busques tocar más allá del plano físico. Entonces eres espiritual. ¿Cuándo se convirtió en palabrerías? Exacto, tú sabes eso y yo lo sé, pero hay personas que todavía lo ven de esa manera. Por eso quiero asegurarme de que comprendan que la ciencia valida cada vez más los temas que enseñaremos. Mi pregunta para ti es, dices que llevas desde la religión hasta la responsabilidad. Hablemos un poco sobre eso porque quizá alguien vea a Isha o a Ingeniería Interior y diga, bueno, ¿cómo es diferente a la religión? ¿Tú cómo defines esas diferencias? Si te atribuye cierto sistema de creencias, naturalmente dirás que eres una persona religiosa. Cuando dices que eres espiritual, siempre serás un buscador. La cualidad básica de un buscador es, primero necesitas darte cuenta de que no sabes. Si tú crees que sabes, no hay búsqueda. Debes ver que no sabes. Darte cuenta de que no sabes es la posibilidad más grande de la vida humana. Porque cuando comprendes que no sabes, naturalmente tienes que buscar hay un deseo de saber. Y no descansa, ni siquiera tienes que hacer nada. Tu inteligencia no descansará porque te has dado cuenta de que no sabes. No sé, es una inmensa posibilidad. Cuando sucede, comienzas a buscar. Esta búsqueda solo puede satisfacerse o incluso abordarse o llevarse a cabo de forma sensata. Cuando ves que eres responsable del conocimiento y la ignorancia. Si puedes verlo, esencialmente significa que el control no viene del cielo, sino de ti, y te haces cargo de tu vida. Hoy los seres humanos tienen mucho más poder que las generaciones pasadas. Cuando existe este tipo de poder, si los seres humanos no piensan, sienten o actúan responsablemente, nos aproximamos a un desastre inimaginable. Me encantó eso. Pero vamos a ahondar en esa palabra. Responsabilidad. ¿Qué implica la responsabilidad para un individuo? Sabemos que estás vivo solo porque tienes la habilidad para responder. Si hay alguien aquí, y sin importar lo que le hagas, y no respondes, y lo llamas, lo sacudes, lo tocas, y no hay respuesta, pensarás que está muerto. La señal de que estás vivo está en la respuesta, la cual no necesariamente tiene que ser verbal o física, pero hay una respuesta. Tu capacidad para responder equivale a estar vivo. Ahora la pregunta es, ¿qué tan vivo quieres estar? Si quieres estar medio vivo o si crees que es seguro estar medio vivo, debes hacer algo. Quizá tengas experiencia por tus clases de ciencia. Cuando había que clavar una rana en una tabla de madera para abrirle el estómago y el pecho y veías la maravilla que era su corazón, para ti era estudio, pero la rana te miraba y pensaba, ¿qué te sucede? Porque la mantenías medio viva. Y mantenerla medio viva es una tortura. La muerte es un alivio. Estar vivo por completo es fantástico. Estar medio vivo es una tortura. Si quieres hacer sufrir a alguien, tienes que mantenerlo medio vivo. Esto es lo que muchos seres humanos han hecho. Si algo es cómodo, se responsabilizan. Si algo es incómodo, no hay responsabilidad. Esto los hace estar medio vivos. A lo que piensas que es tuyo, reaccionas. A lo que piensas que no es tuyo, no reaccionas. Así que en el mundo siempre estás evaluando ante qué reaccionar y ante qué no reaccionar. Y con esto te haces medio vivo, sin saber por qué. Si en tu infancia, a los cinco años fuiste muy alegre, cuando tengas treinta deberías estar estático. Pero en vez de eso, eres alguien medio vivo porque limitas tu responsabilidad, tu capacidad para responder. Tu habilidad para responder debe ser ilimitada. Tu capacidad para responder es ilimitada, pero tu capacidad para actuar es limitada. Si a ti te parece que la respuesta física o la acción física siempre son limitadas. No importa lo decidido, lo fuerte o lo preparado que estés, son limitadas. Pero tu habilidad para responder como ser vivo es ilimitada. Si puedes diferenciarlas, la capacidad de reacción estará activa todo el tiempo. Si ves una hormiga o un elefante, reaccionarás como deberías, como alguien vivo. Así estarás completa y plenamente vivo. Muchas gracias. El programa que estamos a punto de presentar me emociona muchísimo. Lo cursé y me hizo pensar muchas cosas distintas y se llama guía yogui para alcanzar la alegría y el gozo. Lo primero que quiero preguntarte es ¿qué es un yogui? La palabra yoga significa unión. Es la forma más sencilla de verlo. Es los seres humanos individuales se han vuelto como bloques de concreto. Es decir, creen que ellos existen por sí mismos. Bueno, quizá hayan convertido su cerebro en un bloque de concreto. Quizá hayan convertido su corazón en un bloque de concreto, pero aún respiran. Respirar significa que hay un intercambio activo con el resto del mundo o no podrían existir. Esto no solo sucede al nivel de la respiración, sino al nivel de todas las células. En cada partícula subatómica hay un intercambio. O en otras palabras, tu individualidad, tu sentido de individualidad es solo tu imaginación. Porque cuando la vida sucede, sucede en unión con todo lo demás. Hoy sabemos que en tu cuerpo solo el 10% de las células tienen la información genética de tus padres. El 90% restante son microbios, microorganismos. Así que solo eres 10% humano. Solo 10% de lo que crees ser, 90% son cosas que ni siquiera sabemos qué son, pero que trabajan para nosotros. Y es que lo que crees que es tu vida, en realidad es un proceso integral. Este es un cosmos viviente. Un cosmos viviente conectado. Vamos a poner un ejemplo. Ese es tu cuerpo y este es el mío. Estos dos cuerpos nunca se mezclarán, al menos por ahora. Son cuerpos distintos. Cuando nos entierren, seremos la misma tierra. Esa es tu mente, esta es la mía. Quizá coincidamos por momentos, pero esta es mi mente y esta es la tuya. No puedes mezclar ambas. Pero no existe algo como mi vida y tu vida. Es un cosmos viviente. Tú capturas un poco y yo otro poco. Eso es todo. Es como si ambos hiciéramos burbujas. Decimos, esta es mi burbuja y esa es la tuya. Y al reventarse, no dices, este es mi aire y ese es el tuyo. No es así. Funciona igual. Por eso la idea de la individualidad es un proceso psicológico. Estamos confundiendo un proceso psicológico como existencial. Este es el error fundamental que cometen los seres humanos. Es la base del sufrimiento y dificultades. Y sentir que es una batalla constante porque están confundiendo su propio proceso psicológico, que es una creación suya, como algo existencial. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdadera naturaleza de la realidad? Me encanta la analogía de las burbujas. Pero, ¿cuál dirías que es la verdadera naturaleza de la realidad y la forma en la que estamos presentes en ella? Estoy aquí para agudizar la búsqueda, no para decirles, porque si te digo algo seguramente también lo convertirán en una filosofía y sacarán conclusiones. Agudizar la búsqueda, me gusta. Así que, guía yogui para alcanzar la alegría y el gozo. Tomas las personas. Es un compendio de tus mejores ideas en el que diriges a las personas a través de distintos modelos mentales para entender el mundo. Quiero preguntarte varias cosas que salieron conforme iba haciendo el programa. La primera es, en una de las lecciones mencionas que la esencia de la existencia física es el cambio. Si te resistes al cambio, te resistes a la vida y creas sufrimiento innecesario. ¿Cómo pasamos a un estado en el que aceptamos y nos movemos con el cambio? Pues, para entender la naturaleza de nuestra condición física y nuestro proceso psicológico, necesitamos verlo a la distancia. Te doy un ejemplo. Ha habido discusiones en este planeta sobre si este planeta es plano o redondo por mucho tiempo. Y las personas han muerto y han matado por eso todo tipo de cosas. Incluso hoy en día hay un WhatsApp, un video circulando sobre cómo un maestro en un país de Asia enseña. Enseña a los niños que la tierra es estática y que el sol y la luna se mueven por designio de Dios. Eso es lo que se dice. Y aún hay personas que lo discuten y seguirán discutiéndolo. ¿Cuándo dejarán de discutirlo? Con base de nuestra experiencia, si caminamos por ahí, sobre toda la tierra. Esperemos que es plana, no puede ser redonda. Pero cuando comenzamos a navegar en los océanos, vimos que había una ligera curvatura, pero aún no estábamos seguros. Al momento de volar, estuvimos casi seguros. Cuando fuimos a la luna y miramos, fue 100% seguro. No quedaba duda por la distancia. Es todo lo que se necesita. El cuerpo que tienes, quiero ser muy claro, tu cuerpo es así por el alimento que has comido y que se acumuló de esa forma. Y por las ideas que has tomado y que se han acumulado en tu mente. Tanto tu cuerpo como tu mente son acumulaciones de lo que has ido juntando. Todo lo que acumules puede ser tuyo, pero no puede ser tú. Si en tu experiencia pudieras poner un poco de distancia entre tú y tu cuerpo, entre tú y tu mente, sabrías la naturaleza de tu cuerpo y la de tu mente y cómo dirigirlos. Actualmente, hay quienes tienen 50 o 60 años y que aún no saben cómo manejar sus pensamientos y emociones. Imagina que tienes 50 años y no sabes cómo mover tus cinco dedos. ¿No suena tonto? A los 50 o 60 años no sabes gestionar tus pensamientos y emociones. ¿Cuándo vas a aprender? ¿Cuántos años crees que vivirás? ¿Vas a estar aquí un millón de años y por eso tan lento aprendes? ¿Cómo es que aún no sepamos manejar nuestras capacidades más básicas? Esto sucede porque estás atascado ahí. No puedes verlo. Solo con un poco de distancia podrás ver su verdadera naturaleza. Es como si subes al escenario a actuar en una obra, pero después de un tiempo olvidas que solo es una actuación y tu drama se convierte en una tragedia porque no puedes quitarte el vestuario. Entonces, el cambio es inevitable y debemos aceptarlo y la forma de aceptarlo es dominando nuestras emociones y pensamientos. En estos momentos, el tejido escenario esencial de nuestra vida es el tiempo en el que vivimos. En el yoga no vemos cómo decirlo tiempo y espacio. Solo tiempo y tiempo. ¿Ok? El tiempo es espacio. Así se ve. Se llama Kala. Kala significa tiempo, pero Kala también significa vacío y espacio. Y Kali significa vacío. Tanto el tiempo como el espacio se designan con la misma palabra porque son lo mismo. Solo porque hay tiempo hay un punto A y B. Quizá la ciencia moderna lo vea en el sentido de que si hay un punto A y un punto B, hay un factor de tiempo entre los dos. Pero, pero, visto desde nuestra experiencia interna, solo hay tiempo. Es el escenario. En este momento es el escenario en el que existimos ahora mismo. No existimos en el espacio. Existimos en el escenario del tiempo. Gracias al tiempo, tenemos espacio. Dicho de otra forma, son dos caras de la misma moneda. No son distintas monedas. Por eso es el escenario esencial. Ahora, ¿cómo vemos el tiempo? El instante que justo acabas de vivir, hace un minuto. No hay forma de que lo recuperes. Hagas lo que hagas. Vamos a decirlo de otra forma. No puedes regresar al ayer. Ni puedes arreglarlo. Pero ayer sucedió. No puedes negarlo. Y lo que crees que es hoy se convertirá en ayer. Y el tejido fundamental de la vida es el tiempo y se mueve constantemente. No existe un reloj fijo en ninguna parte. Un reloj es un reloj porque se mueve constantemente. Basándonos en eso, cualquier otro aspecto de la vida es dinámico y cambia. Si no cambia, es estático. Y si es así, decimos que está muerto. Eso me gusta. Y me lleva a la siguiente pregunta. Y por cierto, me gusta mucho cómo describes el tiempo. Vicente, estoy agradando mucho. ¿Qué pasa? No me refería a eso, sino a tu mensaje. Hay que conocernos, ¿de acuerdo? Nunca nos hemos visto en persona. Ya veremos, ya veremos. Pero me agradan las ideas que expresas. Y cuando hablas de física, es lo mío, es lo mío. Me encanta. Y bien, en la tercera lección del programa, explicas que las personas que no controlan su sistema dicen que el sufrimiento es inevitable. Pero lo que tú dices es que no, que el sufrimiento es nuestra creación. ¿Cómo nos causamos sufrimiento? Hay dos tipos de sufrimiento. Las personas piensan que hay dos tipos cuando en realidad solo hay uno. En general, hablamos sobre sufrimiento físico y mental. Físicamente, solo podemos sentir dolor. El dolor es un mecanismo de defensa. Es la base de nuestra supervivencia. Si nuestro cuerpo no sintiera dolor, nos cortaríamos en tiras. Con todas las modas que existen, solo nos cortaríamos el bigote o la barba. Nos cortaríamos la nariz de muchas formas. Nos sacaríamos los intestinos y los pasearíamos en nombre de la moda. Sí, tal vez haríamos nuestro estómago una cartera. ¿Quién sabe? Haríamos cualquier cosa si no existiera el dolor. El dolor es seguridad. Sin dolor, la mayoría de los seres humanos no tendría instinto de supervivencia. El dolor es necesario y fundamental. Lamentablemente lo es. Pero el sufrimiento es algo que tú creas en tu mente como reacción ante lo que sucede en tu cuerpo o sucede a tu alrededor. El tipo de sufrimiento por el que atraviesas no es relevante para lo que sucede en tu cuerpo o en el mundo que te rodea. Solo es relevante para tu reacción ante las situaciones fisiológicas o sociales a tu alrededor. Tu reacción es enteramente tuya. Puedes reaccionar de la misma manera o puedes reaccionar distinto. En algunos momentos puedes ver que en las mismas situaciones unas personas van a sufrir y otras personas van a disfrutar por lo mismo, solo por la forma en la que reaccionan. El sufrimiento es un proceso totalmente psicológico. No existe de otro tipo. Las personas dicen que su alma sufre, pero no existe tal cosa. Sufres por el tipo de pensamientos y emociones que generas. Y el tipo de pensamientos y el tipo de emociones que generas. Dependería 100% de ti si pusieras manos a la obra contigo mismo. Esto me recuerda a algo que mencionaste en una de las lecciones del programa. Dijiste que malentendiste tu idea de ser tú. Recibes información y la etiquetas desagradable o la etiquetas horrible, pero solo es información que recibes. ¿Puedes explicarnos de dónde viene el hábito de etiquetar y cómo podemos evitar hacerlo? Por eso hablo de ir de la religión a la responsabilidad, porque las religiones siempre son las que etiquetan todo. Cuando dices esto es Dios, esto es el diablo, esto es virtud, esto es pecado, esto es bueno y esto es malo, es el cielo y el infierno. Cuando comienzas a hacer eso, lo haces con todo. Si soy bueno, tú eres malo. Por favor, no es así. Lo que digo, lo que es bueno y malo, en realidad es lo que pienso que es bueno o lo que tú piensas que es malo. La idea de lo bueno y lo malo es solo eso. Con lo que me identifico siempre es bueno. Con lo que tú te identificas podría ser malo. Si yo me identifico con mi país, mi país es bueno. Me identifico con mi religión, mi religión es buena. Me identifico con mi raza, mi raza es buena. Mi casta es buena. Mis tonterías son buenas. Todo aquello con lo que me identifico es claramente bueno. Y aquello que va en contra de mi identidad es claramente malo. Vivimos, peleamos y morimos por eso. Todo el mundo es lo que es por culpa de malas identificaciones. Te identificas con las pequeñas cosas que has ido juntando y crees que son una realidad existencial absoluta. De aquí viene un mar de gustos y disgustos. Hay un mar de bueno y malo por todas partes. Y lo entiendo. Y te escuché en una de las lecciones del programa que habla sobre la pasión y la jovialidad. Y me di cuenta que hace unos meses era mucho más juguetón. Ahora soy más serio en el trabajo porque hemos pasado por algunas dificultades. A algunos de mis amigos vivieron tragedias en sus vidas y pasaron situaciones en el mundo a causa del COVID. Y trato de no etiquetarlo. Pero me es difícil aplicar esto en el mundo real. Por ejemplo, ahora en esta entrevista, esta entrevista la verán cientos de miles de personas. Y hace un rato mientras hablabas, tu voz se perdió un poco y de repente me puse a pensar ¿y si perdemos esa parte? Y lo revisé con el equipo de filmación que me ayuda y me empecé a preocupar. Y me es difícil ser juguetón en situaciones como esta, en la que tengo la gran responsabilidad de presentar tu trabajo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo haces cuando tienes una responsabilidad tan grande? Oye, no me eches la culpa. ¿Dejaste de ser juguetón por mi culpa? Bueno, por culpa de Zoom, del sonido, no lo sé. Pero es una pregunta que creo que muchos se harán. Cuando tenemos el peso de la responsabilidad sobre nuestros hombros, ¿cómo podemos incorporar la jovialidad? Ah, te lo voy a explicar. Sabes quién es Sam Manekshaw, ¿cierto? No. ¿Quién es Sam Manekshaw? Sam Manekshaw fue el capitán general del ejército de la India. También sirvió para el ejército británico y en una batalla recibió ocho balazos de una ametralladora. Le hicieron trizas el pecho y el estómago. Al llegar a la estación médica, el doctor lo observó porque en el campo de batalla los médicos tienen que decidir en dónde van a invertir su tiempo y esfuerzo, quién sobrevive y quién no. Observó a este hombre desgarrado por las balas y decidió que no valía la pena y se dirigió al siguiente. Entonces alguien dijo, este es un hombre valiente, el que hizo lo que debía de hacer. Y alguien le preguntó, ¿qué te pasó? Luego Sam, sangrando y con el cuerpo destrozado, dijo, nada grave, solo me empateó un burro. El médico pensó, si él tiene sentido del humor y se está muriendo, podría sobrevivir. Así que lo curaron y cuando sanó, se convirtió en el capitán general de la India. Es un hombre valiente con un gran sentido del humor. Me agrada, pero ¿hay formas de practicar? ¿Hay algún consejo para hacerlo? Y creo que de esto se trata el programa. Hago la pregunta y ahora empiezo a ver que la respuesta a la pregunta es hacer el programa completo. No hay una solución fácil. Lo que pasa es que siempre buscamos corregir, corregir nuestra actitud y la forma en que abordamos la vida. Esta es una manera muy rudimentaria y si puedo usar esta palabra, un poco restringida de ver la vida. Poco a poco, por pedacitos, trato de arreglar mi vida. Pero hay otra forma de serlo. El árbol no se llena de flores por algo que pasa poco a poco, sino porque la vida sucede exuberantemente dentro de la planta. Y es gracias a eso que el árbol se llena de flores. Tiene flores suficientes para hacer un tapete de flores. Así que igual con los seres humanos. Intentamos arreglar un pensamiento por aquí y una emoción por allá, que es como las personas se acercan a la psicología humana tratando de arreglar actitudes, hábitos y demás. Lo más probable es que esto te ayude, seguro, pero al mismo tiempo puede desviarte por completo de tu camino. Realizar esto puede causar estrés. La forma más sencilla de hacerlo es con prácticas fundamentales que harán que la energía de tu vida sea exuberante. Si la energía de tu vida se vuelve exuberante, la química de tu cuerpo se hará dulce. Y así te sentirás alegre en cualquier momento. Aunque estés en un funeral, aunque hayas sido una persona muy importante, aunque sepas que debería seguir con vida, pero no es así. No podrás acallar la alegría en tu interior si te vuelves así. Aún así lograrás ser juguetón. No es respetuoso. Ser juguetón no es ser irrespetuoso. Hay que entenderlo. Porque muchos creen que poner una cara seria es lo mejor que puedes hacer en un funeral. No, yo voy sonriendo incluso en un funeral. Porque donde todos están tristes, lo más importante es que haya alguien que les recuerde que aún queda vida. Desafortunadamente alguien que amamos ha muerto. Y sabemos que hemos perdido a alguien importante. Pero es esencial que los vivos entiendan el mensaje de que aún hay vida por vivir. Que no serás enterrado con esa persona por más que la ames. Esto no es solo mera... a... lógica fría. Solo quiero decir que la vida es así. Aún así, tres días después sonreirás, diez días después reirás, quince días después bailarás. Yo digo, esta cultura tenía una costumbre que cuando hay un funeral todos bailaban. Solía hacerse antes. Todavía se hace, pero muchos creen que no es correcto. Porque hemos adoptado la costumbre occidental de usar ropa negra y quedarte parado, como también muertos. No, en especial cuando alguien muere, debemos celebrar la vida. Porque esto no es eterno. No es eterno. Esto sigue avanzando hacia un mismo lugar. Esto sigue avanzando hacia la tumba a cada momento. Por eso es tan importante, porque tenemos muy poco tiempo. Es importantísimo que te mantengas exuberante. Hay prácticas para aumentar la energía de tu vida. Si aumentas tu energía, tu química naturalmente se vuelve plácida. Y sin saber por qué, siempre estarás en éxtasis, aparentemente sin motivo. Gracias. Me encantó el ejemplo del funeral. Crecí en una familia india, así que también lo viví. Mi siguiente pregunta tiene que ver con tu vida. Me encantaría que nos contaras cómo es un día en la vida de Sadguru. ¿Qué haces desde el momento en que despiertas hasta que te vas a dormir? Oh, la mayor parte del tiempo no sé cuándo me duermo ni cuándo me despierto. ¿Por qué? Hay muchas personas aquí, muchas personas. Y soy responsable de estos millones de personas. Y desde entonces no sé cuándo me iré a dormir o cuándo despertarme. Así que no hay un día normal en mi vida. Cada día cambia. Lo único regular de mis días es que cada día es diferente. Cada día es de la manera que es. No tengo un día estándar. Ah, tal vez en unos pocos años tendré algunos días estándar. Entonces no usas el calendario Google o no o recordatorios. No, todo está aquí. ¿Cuáles son los? Eso es interesante, pero como. Para las personas que viven un tradicional estilo estilo de vida, en otras palabras, te levantas, mandas a tus hijos a la escuela, trabajas de nueve a cinco, llegas a casa, haces la cena, lavas los platos, acuestas a los niños. ¿Qué tipo de prácticas podemos integrar a este estilo de vida que es tan común para millones de personas para que tengan más dicha? Lo más importante es que debemos entender que no se puede manejar la vida con jovialidad o alegría. Solo puedes manejar tu interior con jovialidad o alegría. El exterior es solo una expresión. Estás intentando controlar tu expresión. No lo hagas. Controla la fuente. ¿Qué es esto? Si controlas esto bien, la actividad ocurrirá en coherencia con quien eres. Si soy miserable, mi actividad encontrará un cierto tipo de expresión. Si soy muy alegre, encontraré otro cierto tipo de expresión. La gente intenta ser alegre, intenta tener una familia alegre y amistades amorosas, pero no funciona así. Tú eres alegre, tú eres amoroso, así que donde estés, eso ocurrirá. Si no, ¿cómo ocurre? Y el problema es, cuando cultivaba el campo hace algunas décadas, unas personas llegaron a mi granja y me dijeron que habían inventado un nuevo aerosol. Tenía una granja de mangos y me dijeron, si rocías este aerosol en el mango, la fruta crecerá más grande. Y les respondí, ¿por qué no lo rocían en su cerebro y me demuestran que se vuelve más grande? Porque hasta donde yo sé, siempre es la raíz que nutrimos, no la fruta. Y tú, tú, tú hablas mucho de eliminar el estrés en este programa. ¿Cómo alguien, a lo largo del día, hay constantes detonantes del estrés? A una junta que sale mal, uno de tus hijos se portó mal para ir a la escuela, algún malestar, dolor de espalda o una tos que no se quita. ¿Cómo vivimos una vida en la que el estrés no sea tan molesto? El estrés está solo en tu cabeza, porque tus pensamientos y emociones se están mezclando con la realidad que te rodea. Y sobre todo, por el síndrome de autosignificación que tienes acerca de quién eres. En la vasta existencia no eres ni una mota de polvo. Y estás aquí solo un instante. En este breve brote de vida, justo antes de extinguirte, ¿cuántos problemas estás creando? El estrés no existe en el mundo. Está solo en tu mente, en tu incapacidad de manejar tus propios pensamientos, emociones, energías y química. Hay algunos procesos sencillos con los que puedes crear la química de la alegría. Verás, actualmente, tanto las farmacéuticas como el otro tipo de personas que crean cosas a base de plantas o en su cocina, como sea. Hay un montón de químicos flotando en el mundo. Algunos con prescripción y otros por debajo de la mesa, ¿cierto? Todos funcionan como represores del estrés. Todos están diseñados para llenar tu vida de alegría, darte paz y ayudarte a dormir y a despertar para muchas cosas. Pero lo que es verdad es que el cuerpo que llevas contigo es la fábrica más sofisticada y compleja de químicos que hay en el planeta. Así es. Cuando tienes una fábrica de químicos tan compleja, ¿necesitas ser un buen director? Si eres malo, producirás cosas que no necesitas. Cuando produces químicos que no necesitas, te estresas. Pero si produces los químicos indicados, te sentirás dichoso. Poner más atención es necesario en lugar de tratar de reducir el estrés. ¿Te gusta el estrés? Te contaré cuando fui hace muchos años a Estados Unidos. En todas partes se hablaba sobre cómo manejar el estrés. No lo entendía. Ah, porque hasta donde yo sé, manejamos las cosas que nos importan. Nuestras familias, negocios, dinero y trabajo. ¿Por qué querríamos manejar el estrés? Me tomó algo de tiempo comprender que muchas personas creen que el estrés es parte de su vida. El estrés no es parte de tu vida. Es solo que aún no sabes cómo gestionar tus emociones y pensamientos a nivel básico. Te lo pondré de esta forma. Supongamos, mira tu dedo índice. Muéstramelo. Así que imagínate que tu dedo quiere sacarte un ojo. Lo piensa. Y comienza a tratar de hacerlo. Lo que debemos hacer es detenerlo. Pero si no entiende tu instrucción, ¿qué hacemos? ¿Lo frenamos? Si eso no funciona, lo amarramos. Y si no funciona, quizá lo amputamos. Porque si no, va a causar un daño enorme. Eso es lo que está pasando. Tus capacidades te están lastimando. En vez de usar tus pensamientos y emociones para vivir bien en el mundo, usas tus pensamientos y emociones para torturarte. Estrés es el inicio. Luego viene la miseria. Luego la depresión. Y luego la locura. Hace unos días estaba hablando con alguien que existe un día mundial para la prevención del suicidio porque se ha convertido en un problema enorme. Tan grande. Es un problema tan enorme que mata a más personas que los homicidios y las guerras juntos. Tantos que se están suicidando. Cada 20 segundos una persona se quita su propia vida. ¿Qué no sucede? Y la peor forma de expresar o de manifestar el estrés es el suicidio, ¿cierto? Aunque solo sientas un poco de estrés, ya estás en el camino del suicidio. Solo que la gente lo hace poco a poco. Mueren lentamente. Esto le ha sucedido a la mayoría de los adultos. Cuando eran niños, estaban plenamente vivos y ahora cambiaron. Y es porque ahora se están suicidando poco a poco. Están a medio camino. A los 35 o 40 están a mitad de lograrlo. Estas personas están a medio camino. Se sienten torturadas por cualquier cosa. Si les das trabajo, se sienten torturadas. Dicen que es muy estresante. Si las despides, ¿irán felices a la playa? No. Es demasiado estresante. Si no están casadas, se estresan. Y si se casan, ¡wow! Ni... Te cuento. Si no tienen hijos, se estresan. Y si los tienen, se estresan aún más. Todo y cualquier cosa los estresa. Y no es porque la vida sea estresante, sino porque, sin saber cómo usar tus habilidades al entrar al mundo, vas a sufrir. Es inevitable. Puedes llamarlo de cualquier manera que quieras. Me encantó eso. Y hablando de habilidades, tú dices, en la lección 4, dices, cuando hablamos de ser humanos, hablamos de la fragilidad, no de nuestro potencial. Esto es lo que nuestro sistema educativo nos enseña. ¿Qué es el potencial humano? ¿A dónde crees que podremos ir si logramos dominarnos? ¿Y qué es lo que la educación debería enseñarnos? Lo primero que deberían enseñarnos es que no tenemos que ir a ningún lado. Nuestro planeta es maravilloso. Desafortunadamente, todos intentan ir al cielo y tratan de mandar a los demás al infierno, etc. Y esto pasó. Una mujer perdió a su esposo. Recién viuda, le preocupaba lo que sucedería con su marido y fue con el pastor local a preguntarle. Supuestamente era una especie de medium y le preguntó, ¿Cómo está mi esposo? Y cerró los ojos y entró en trance. Y luego le dijo, tu esposo está bien, no te preocupes, son 10 dólares. Hizo eso y a los pocos días regresó y le preguntó, ¿Pero dónde está? ¿Qué quiere? ¿Puedo hacer algo para mejorar su vida donde quiera que esté? Ah, y otra vez entró en trance y le dijo, Creo que tu esposo quiere fumar, cómprale una cajetilla de cigarros. Así que fue a comprarle su marca favorita de cigarrillos y se los entregó al pastor. El pastor los tomó y a... Y ella dijo, ¿Pero cómo se los hará llegar? ¿Dónde está? ¿En qué lugar? Bueno, él dijo, tu esposo pidió una cajetilla, pero no un encendedor. Así que ya sabes dónde está. Pero, ¿cuál es nuestro potencial? ¿Qué deberíamos enseñar a los jóvenes? ¿Qué debería enseñar el sistema educativo? Para todas las criaturas de este planeta, todas, gusanos, insectos, animales o aves, etc. Para todos ellos, la naturaleza ya decidió el 90% de sus vidas, cómo vivir, qué hacer y cómo morir. Sólo el 10% puede expresar su propia personalidad. Entre un elefante y otro, sólo hay un 10% de diferencia en su personalidad. El resto es algo fijo, sus instintos, su funcionamiento, todo. Lo mismo que los tigres y con cualquier otro animal. Pero, con los seres humanos, sólo el 10% es fijo y un 90% está en nuestras manos. Y es lo que nos hace sufrir. Ahora, en especial en Occidente, todos dicen que los criaron de una manera u otra, ¿no? Y aluden a su religión o denominación. Siempre pregunto, ¿cómo que te criaron? Sólo se cría al ganado. Los humanos deben nutrirse. Los humanos no deben criarse. Pues, nuestro propósito fundamental o la esencia del ser humano es que tenemos las posibilidades abiertas. En los animales hay dos líneas entre ellos, viven y mueren. En los humanos, sólo hay una línea abajo, no arriba. Y muchos seres humanos están intentando llegar a la línea de abajo, haciendo todo tipo de ridiculeces. Pero lo importante es, ¿qué significa ser humano? Somos las únicas criaturas a las que nos referimos como seres. No decimos seres tigres, o seres tiburones, o algo similar. Sólo existe un ser. Y es porque la primera y más importante cualidad que tenemos es que sabemos cómo ser. ¡Ja, ja, ja! Pero qué lejos estamos de eso, desafortunadamente. Sólo porque hay un proceso evolutivo en nosotros que aún no termina. Sigue avanzando en distintos niveles. La memoria de la evolución está tan en marcha que incluso la diferencia entre el ADN de un ser humano y un chimpancé es de 1.23%. No parece una gran diferencia, ¿verdad? Fisiológicamente estamos así de cerca de los chimpancés, pero en términos de inteligencia y conciencia estamos a un mundo de distancia de ellos. Si no ejerces esa diferencia, entonces seguiremos cayendo en los mismos patrones de instinto y reacción. En vez de instintos y reacciones, debemos usar la inteligencia y la conciencia de la compulsividad a la conciencia. Es como el ser humano debe ser. No se trata de qué tan lejos llegas en el mundo. Qué tan lejos llegas solo es socialmente relevante, dependiendo del contexto histórico en el que existimos. Lo que hacemos hoy no es todo nuestro. Es el siglo XXI. Hacemos ciertas actividades. Si viviéramos en el siglo X, serían cosas distintas. Si fuera antes de Cristo, haríamos otra cosa. Es una expresión de nuestros tiempos. No importa cuánto o qué estemos haciendo, lo importante es cómo somos, porque somos seres humanos. Somos capaces de saber cómo ser. Las demás criaturas actuarán de acuerdo con los estímulos que reciben del exterior. Ahora, mencionaste a tus amigos lo pasan mal, pasó esto con la familia y aquello en el trabajo. Todos esos son estímulos externos. Reaccionarías a ellos o responderás conscientemente. Este es el aspecto fundamental y el potencial de ser humano. En el capítulo 9 del programa mencionas que el mecanismo humano es la pieza más sofisticada que existe de ingeniería. Si somos una sofisticada pieza de ingeniería, ¿dónde está el manual? ¿Cómo podemos aprender a usar esta pieza de ingeniería sofisticada? Siempre creemos que en cuanto un niño nace, tenemos que corregirlo. Debemos decirle su nombre y quiénes son sus padres. Debemos decirle todo tipo de mentiras. Cuando digo todo tipo de mentiras, me refiero a las cosas que desconoces, pero se las dices como si fueran ciertas. Lo primero y más importante es esto. Cuando un niño nace, no hay nada malo en él. No hay que corregirlo, ya sea con tus costumbres y códigos sociales, con tus enseñanzas religiosas, con nada. Muchas personas me preguntan, ¿sadgurú, cuál es la base de cómo eres? Siempre les digo que me mantengo sin educación. Y eso no es fácil. La educación es sencilla. Vas a la escuela, a la universidad, escribes algo y consigues un título, ok. Sé que habrá muchos quienes se molesten, porque digo esto con tal desdén. No con desdén. Pero creo que con una inteligencia promedio, puedes volverte experto en algo, escribir una tesis y conseguir un título. No necesitas ser un genio para conseguir un título. La mayoría de los genios dejaron la escuela simplemente porque no encajaban. Yo digo que soy una persona sin educación, pero no significa que no sea el abecedario o contar. Lo que sucede es que desde que naces, todos los adultos a tu alrededor creen que tienen que enseñarte algo. Cosas que no les funcionaron en su vida te las quieren enseñar. Hablo de las cosas que no les han servido. Quizás sean ricas, sean profesionales o un negocio, tenga dinero, nivel socioeconómico. Son trucos de supervivencia que todos aprenderán. Y claro que pueden enseñárselos a sus hijos. Pero no es lo más valioso. ¿Cómo sobrevivir no es lo más importante? Pero, cuando digo que esto no sirve, ¿qué tan felices, exuberantes y vivos eran de niños? ¿Están más felices y más vivos y exuberantes ahora? Sí. Si es así, entonces sí sirvió. Si no es así, no les sirvieron las enseñanzas. Entonces, no le enseñes a un niño algo que no te sirvió. Si realmente te interesa y amas y te preocupa esta nueva vida que ha llegado, las cosas que no te han servido, no se las enseñes. Muchas parejas, siento mucho decirlo así, muchas personas, no hablamos de parejas, muchas personas que no han tenido hijos, llegan a los cuarenta y cinco, estarán con rostros que alcanzan el piso por toda la tristeza. Cuando un niño, un bulto de alegría, aparece en sus manos sin saber por qué se ríen, cantan, gatean bajo el sofá, algo que no habían hecho desde que eran niños. Corren, hacen cosas, ruedan en el piso, hacen cosas que nunca habían hecho, se habían convertido en bloques de concreto y no podían rodar. Y gracias a la vida del niño, lo vuelven a hacer. Pero ahora, creen que tienen que enseñarle. Pero entre los dos, ¿quién es más feliz? Claro que el niño. ¿Quién debería ser el consejero de vida? Debes decidir. El que produce mejores resultados en términos de vida es quien debe ser consejero de vida, no el que no ha obtenido los resultados. Esto es muy importante. No hay nada que enseñar. Podemos enseñar un par de trucos de supervivencia que aprenderán. Eso no es muy difícil. La única cualificación que tienes en la vida y que un niño no tiene es que naciste algunos años, algunos años antes que él o ella. Eso es todo. No tienes otra cualificación en la vida. Me encantó esa definición de potencial humano. Tan dichoso y exuberante como lo eres en tu infancia, aún lo eres a tus 30 o 40. Si es así, vas por el camino indicado. Con esto, Sadguru, cerramos esta parte de la Masterclass. Yo seguiré con el resto, ya que tú tienes que seguir cambiando el mundo y haciendo lo que haces para tus cientos de miles de admiradores y seguidores. Ahora daré una explicación del programa y cómo inscribirse. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Namash Karam, Vishen. Te deseo lo mejor. Gracias por acompañarnos en esta entrevista con Sadguru. Ahora, quizá te preguntes qué sigue. Si disfrutaste esta lección, quédate conmigo. Primero, quiero preguntarte, ¿cuál fue tu mayor descubrimiento? Si ves las notas que hiciste, ¿qué descubriste? Te voy a decir el mío. Fue sobre la jovialidad. Mientras entrevistaba a Sadguru, me di cuenta de que en los últimos meses he estado en un periodo donde mi jovialidad se fue porque el estrés se apoderó otra vez. Y es algo que necesito recuperar. Fue mi descubrimiento. La pregunta es, ¿en una situación así es cómo? Y tal vez muchos ahora han sentido una especie de despertar, una especie de un deseo por ir más profundo. Y justo ahora te hablaré de eso. Trabajamos con Sadguru y tomamos sus lecciones más importantes y crear un programa en Mindvalley llamado Guía Yogi para alcanzar la alegría y el gozo. Este programa dura casi cuatro horas y todas las ganancias irán a la beneficiencia. Sí, al inscribirte en este desafío, el 100% de toda tu inversión irá a la beneficencia de Sadguru, la Fundación Isha. El programa está diseñado así. Son 15 lecciones que puedes tomar una vez al día o puedes tomarte un sábado para cruzar todo el programa. El tiempo aproximado de todas las clases es de casi cuatro horas. Este programa está diseñado para crear una transformación. Es la gran diferencia. Nos acostumbramos a aprender. Eso se hace en la universidad. Aprendes datos y figuras, pero el problema es que lo olvidamos muy fácilmente. Según las estadísticas, después de leer un libro, en 24 horas olvidamos 80% de lo leído. Pero los programas están diseñados, no para el aprendizaje, sino para inducir una transformación. Transformación, según la Universidad de Toronto, se define como la acumulación de patrones de significado, de sabiduría o la comprensión de formas de cómo funciona el mundo. Y una mente ya transformada no puede regresar a su forma original. La transformación es irreversible y permanente. Este programa está diseñado para transformarte. Cuando cursas el programa, tu mente se expande de diferentes maneras y comienzas a ver el mundo de formas distintas. Y es por eso que, aunque puedes completar este programa en cuatro horas seguidas, te recomiendo que lo hagas como lo planeamos y veas un video de Sadguru diario por 15 días. Si eres miembro, debes saber que este desafío ya está disponible con tu membresía. No tienes que pagar nada. Si no eres miembro, puedes convertirte en miembro para tomar este desafío. Solo ve debajo de este video y verás un plan mensual y anual como opción de membresía. Obviamente ahorrarás si eliges el plan anual, pero aquí es donde se hace interesante. No tienes que decidir entrar ahora mismo. Verás, Mindvalley te permite probar todo el programa e incluso el programa completo si quieres y después decidir si quieres pagar. Te explico cómo funciona. Tuve esta idea cuando visité una famosa zapatería en Santa Mónica, California. En esta tienda hacen los mejores zapatos y te permiten comprar un par de zapatos y usarlos en todas partes durante 15 días y ver cómo te acomodan. Puedes ir a caminar con ellos, puedes ir a fiestas con ellos y en esos 15 días, si sientes que no te acomodan, puedes volver a la tienda y te devolverán tu dinero con los zapatos. Aunque estén usados, me encanta esa tienda y me encantan sus zapatos. Pienso que es una gran forma de hacer algo accesible para las personas sin presionarlas y eso haremos por ti. Cuando te inscribas, durante los primeros 15 días, en cualquier momento, puedes entrar a tu cuenta de Mindvalley, hacer clic en tu perfil, justo como lo hago, ir a facturación y cancelar tu suscripción. Es así de fácil. No tienes que enviar un email ni llamar por teléfono y de inmediato, tu dinero se te devolverá. Puedes completar el programa si quieres. No hay problema. Lo que queremos es que este programa te conmueva, te transforme y te quedes con nosotros porque el dinero que nos diste se irá 100% al programa de Sadguru, la Fundación Isha de Caridad. Quiero que sepas algo más, algo que quizá te sorprenda. Cuando te conviertas en miembro, no solo obtendrás el programa de Sadguru para ayudarte cuando te inscribes todos nuestros programas. Más de 20 programas en español quedarán desbloqueados para ti. Mindvalley tiene la mayor colección de programas de transformación del mundo y todos están diseñados por maestros destacados que dan resultados. Veamos un ejemplo. Tenemos la categoría de espíritu. Después de Sadguru, puedes estudiar a Jeffrey Allen y su programa Dualidad y aprender a trabajar con tu cuerpo energético para sanar, reflexionar y para crear y manifestar resultados en el mundo. O tal vez quieras tomar clases con la legendaria Donna Eden, que es la maestra de medicina energética número uno en el mundo y aprenderás la sanación energética. O aprender con el reverendo Michael Beckwith, que acaba de aparecer en el show de Ellen DeGeneres. Con él aprenderás a comunicarte con una inteligencia superior para alinearte con tu propósito de vida. O tal vez puedas aprender de sana a través de tus chakras, el cual encarna el potente enfoque holístico de Anodea Judith sobre la sanación energética. Puedes cursar el método Silva de ultracontrol mental, que es el nuevo trabajo del legendario José Silva, creador del método Silva. Te ayudará a alcanzar estados alterados de la mente. Quizás quieras realizar una vida integral con la versión americana de Sadguru, Ken Wilber. Una película biográfica, Grace and Griff, se estrenó en el cine el año pasado. Todo esto a tu disposición, al instante, cuando te conviertas en miembro. Quizás te preguntes ¿cuánto vale esto? Bueno, te lo explicaré de esta forma. Si fueras a asistir, a un taller de espiritualidad o un seminario, en general pagarías desde 200 dólares y hasta 10 mil dólares, dependiendo del maestro. En Mindvalley, cada programa está diseñado para ser tan poderoso como un taller. Tenemos herramientas de comunidad para que la idea de conectar con alumnos y conocer a amigos sea posible para ti. Literalmente, replicamos el modelo de un seminario digitalmente. Antes de lanzar la membresía, el costo de cada programa de Mindvalley era entre 400 y 500 dólares. Pero verás que el precio de la suscripción es solo una fracción de esto. Hemos podido hacerlo gracias a que, durante los últimos ocho años, hemos tenido casi un cuarto de millón de alumnos. hemos podido usar la economía de escala para bajar los precios y llegar a más y más estudiantes. Así que, obtienes un valor increíble por cada dólar que pagas. Y es por eso que, sin importar si eliges que sea anual o mensual, elige el plan que te permitirá adentrarte de lleno a tu crecimiento espiritual. Y hay algo mejor. Como agradecimiento por haber compartido la última hora y más en esta Masterclass con nosotros, hemos bajado aún más el precio solo para ti en esta página. Así que, al inscribirte en esta página, podrás conseguir el mejor precio posible. Es un gran descuento comparado con el que encontrarás en nuestra página principal. Solo estará disponible para ti como agradecimiento por ver esta Masterclass y llegar hasta aquí en esta página. Así que ve, selecciona e inscríbete. Recuerda que estarás protegido. No solo conseguirás el desafío de Sadguru, sino todos los programas de Mindvalley. Más de 20 programas instantáneamente accesibles para ti. Y, durante los siguientes 15 días, podrás hacer todos los programas que quieras. Puedes completar el desafío de Sadguru y, si sientes que no es la mejor inversión que has hecho en ti mismo, podrás obtener un reembolso completo con un clic. Estoy ansioso por verte como miembro de Mindvalley. Me emociona que seas parte de esta comunidad. Por favor, ve abajo para obtener toda la información sobre este programa. Inscríbete y hazte miembro. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!